¿Cuál es la posición del PRD? Las mete en un tema electoral, cuando tenía su alianza con el PRIM, en un contexto de hipocresía, de buscar ganar adeptos, porque su mundo de ellos ha sido la corrupción rampante a gran escala. Todos sabemos quién es el Niño Verde en Quintana Roo, todos sabemos cómo se las gasta Remberto Estrada, todos sabemos cómo son los del Partido Verde. Y entonces ellos trataron de no olvidar, por ejemplo, que estuvieron en cines indebidamente con millones de spots presionando a la industria de los circos de nuestro país. Estas leyes contraproducentes satisfacen el ego de algunas personas que no conocen la realidad de cómo finalmente somos culturalmente. ¿Dónde están los animalitos que estaban en los circos? Todos fueron condenados a muerte, porque todo animal silvestre o salvaje que es domesticado no puede regresar a su hábitat, el daño ya está hecho. Entonces, la conservación que se da, por ejemplo, en los zoológicos, que se da en los lugares de tratamiento animal, por muy bueno que sea, los animales están en condiciones complicadas. Pero liberarlos, ¿cómo liberas a un tigre de bengala? ¿Cómo liberas a un elefante si no son de aquí? Entonces, siempre hay una afectación permanente prácticamente en todas las actividades humanas. Entonces, toros de lidia. Esos animales fueron de alguna manera genéticamente alterada a una especie, ¿verdad?, hasta llegar al toro de lidia. Y el tema de los gallos de combate, su naturaleza es esa, pero aparte forma parte de culturas y de tradiciones nuestras. Quiero enfocar el contexto cultural, básicamente, de nuestros pueblos, pero además que aquí en el estado de Quintana Roo son una fuente de ingresos y de empleos. Y las corridas en la península de Yucatán a lo largo del siglo pasado y a fecha de hoy configuran ya un contexto cultural, contexto cultural. Si el argumento es la muerte de los animales, bueno, a menos que sean veganos, porque entiendo que consumimos res, pollo, puerco, pescado y todos los animales son sacrificados, son preparados para ser sacrificados. Y en esta actividad que implica el uso de animales debió mínimamente, ya en el proceso legislativo, más que mi opinión, debió ser… Algunos dicen que fue al vapor, no, tiene más de un año que entró la iniciativa y hubo manifestaciones de galleros en el Congreso. En silencio lo dictaminaron y ese dictamen entiendo que ha sido modificado recientemente y lo sacan ahora sí de fuerza y de prisa, pero complicado. Personalmente me parece una decisión errática, equivocada, que no trajo consigo la consulta con el sector, porque la gente que maneja corridas de toro y la gente que maneja peleas de gallos forman un importante número de personas que los podemos considerar un sector de actividades tradicionales y no fueron consultados. Ese es el error. Lo otro son apreciaciones casi de tipo personal, pero me parece que todos los días nosotros afectamos la vida. Acuérdate que siempre hemos dicho, hay vida u organismos vivos, es una discusión teórica. Entonces, si tú quieres, puedes decir que está mal que los animales trabajen. Entonces, el caballo, hay vacas que trabajan, bueno, el ser humano los utiliza como herramientas de trabajo. Entonces, aquí más que nada es la falta de discusión en el buen sentido de la palabra con el sector afectado, porque a muchas personas no les afecta eso más que en una opinión en particular. A lo mejor si tienes una gallera al lado de tu casa te afecta el ruido, a lo mejor, pero de ahí en fuera son temas que tienen que ser revisados con la gente que se dedica al área específica. Yo veo lamentable que se dé una situación de compañeros que le dan seguimiento a propuestas cuyo origen es la hipocresía de los integrantes del Partido Verde. Habría que hacer, tocarse una ley para proteger las vidas humanas que estamos perdiendo en el país. Digo, ya existen, pero es en ironía lo digo, ¿no? Por otra parte, ¿está en quiebra económica del PRD en Quintana Roo? Bueno, las quiebras técnicas son cuando tienes más gastos que ingresos. No, no estamos en quiebra, pero sí tenemos una disminución importante de nuestros recursos, de un 30 por ciento mensual por lo menos, que nos ha llevado a que, por ejemplo, nuestro personal haya sido reducido, ¿verdad? Algunos contratos no hayan sido renovados y tengamos que reducir la prerrogativa, el apoyo a los comités municipales en el mismo porcentaje en el que estamos siendo multados de un 30 por ciento. Pero todavía nos alcanza para pago de rentas en los municipios, para pago de secretarias y algunos servicios mínimos y lo que se disminuye, desde luego, es el recurso para operación política y eso afecta. Quiebra técnica como tal no la tenemos, pero sí tenemos deficiencias y tenemos también, por supuesto, irresponsabilidad de representantes populares que no pagan cuotas. Gracias, doctor. Un gusto. Gracias.